Vale, como tenemos esta zona que es un poco sensible, he probado para ponerle un refuerzo aquí con un trocito de papel y le vamos a poner el refuerzo. Hay que tener cuidado porque aquí nos podemos cargar el papel, se nos puede rajar y adiós muy buenas. Bueno, entonces vamos a coger y del papel igual a ese o parecido, da igual, vamos a doblar medio centímetro y vamos a cortar a uno y medio. Del mismo largo que el que tenemos ya. Voy a entintar solo lo que es la parte de arriba y la de abajo. Doblo y voy a pegar el centímetro hacia fuera del álbum y el medio hacia la libreta. Y la junta, o sea, la esquinita va a ir en la junta que tenemos aquí, la que está pegada justo donde empieza nuestra página en esta parte. Vale, y vamos a dejar que se seque y ahí le hemos puesto un refuerzo a ambos lados para que, porque como tira cada vez que lo movemos, para que no tire tanto y no se nos desarme. Ya tengo planeado el álbum. Lo primero que voy a hacer va a ser cortar las páginas que van dentro, vamos, las tags, las tarjetas que van dentro de cada página. Ya las tengo. Y ahora cambiamos a doblar. Y el que mide 14 por 7 vamos a doblar un centímetro en el lado que mide 7. y este va así. En estos dos lados, que son el lado que mide 20, vamos a doblar a 3. A 3 y a 3, bueno a 3, 1, 2 y 3, los 3 centímetros. 1, 2 y 3. Y en uno de los lados, lo mismo, 3 centímetros. Vamos a hacer una señal poniendo esto aquí en su sitio con el centímetro que vamos a poner. O sea, es decir, lo pongo así, ¿vale? Y lo doblo. Y lo doblo con su doblez este recto, ¿vale? Y voy a hacer una señal, que se puede medir también, aquí. Porque quiero saber hasta dónde me llega. Pues luego vamos a poner aquí un velcro. Bueno, vale. Entonces, el agujero que vamos a hacer aquí, vamos a darle desde nuestra primer doblez, que es realmente esto mide 14 por 14, a 2 centímetros. A 2, a 2, a 2, y aquí igual. A 2, unimos los puntos. Vale. Pues esta parte de aquí es la que vamos a quitar. Vale. Estupendo. Entonces, ya cuando doblemos esto, ya sí sé que se nos dé más marco. Y está igual, ¿vale? Vale. Me he recortado esta personilla muy buena y una mariposa. Y he recortado de acetato normal, el pequeño, y de un acetato que tenía yo por ahí, que viene con llaves, que me viene genial para el diario, con el grande. Entonces, en teoría esto va así. Os podéis cortar el grande en acetato también normal. Entonces, donde hay que pegar las cosas es en este. ¿Vale? Porque este es el que va a ir debajo. Y este es el que va a ir encima. Y esto va a ir así. Entonces, la cosa está en que, como esto va así, y este va a ir así, contar con el medio centímetro por cada lado. Para que no nos salgamos, porque esto va tal que así. Entonces, contar con esto. Voy a cortarle esto en recto. Ahí. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Y vamos a cortar un pelín inclinado, un pelín solo. Y vamos a doblar. Realmente van para adentro, a primera, afuera y adentro. Dentro, fuera y dentro. Y nos queda el bolsillo con fuelle. Así. Muy chulo. Marcamos donde llega esto. Y desde esta esquina hasta aquí vamos a cortar. Vamos a cortar. Vale, he cogido ya la colección de 8x8 porque así pues los dibujos son más pequeños y para un algún tan pequeño se aprovecha muchísimo mejor. He puesto este papel de fondo porque si ponemos a nuestra señorita encapuchata, aquí se ve detrás a estas dos personas, los enamoraditos. Y queda súper chulo, ¿vale? Y de lo que me ha sobrado del padel de la colección grande he vuelto a poner el mismo reloj en la tapa. ¿Vale? Como que para que vaya a juego. Entonces, para pegar esto, aquí, vamos a cerrar primero estas dos pestañitas, un cierre y encima de estas dos vamos a meter esta. Ahora cerramos las dos laterales. A ver, que no quiero rayar el acetato. Y por último cerramos la que nos queda. Y así es como vamos a pegar el sobre. Bueno, para la siguiente página he cortado lo que es el papel que voy a poner aquí a la medida. A ver, que veo, que no veo nada. Vale, ahí está. ¿Vale? Os digo lo que mide, pero medir vosotros vuestra página. Mide 13,2 por 17,5. Tenéis que medir vuestra página. Y estas tiras he cortado tres, que es a 17,3 por 3. Es el ancho más un milímetro. Y luego le he puesto dos centímetros a cada lado, que es lo que vamos a doblar. Que va así. Y esto va así puesto, así pegado. Entonces vamos a pegar, antes de pegar esta página, la vamos a entintar y vamos a pegar las tiras aquí. Pero primero le vamos a poner el papelito. Y le voy a hacer unos agujeritos aquí. Y no sé si meterle un lacito o algo, ya veremos. Entonces esto va así, puesto. Y he recortado estos marquitos, que les he sacado la foto del centro. Y he cortado lo que mide el marco, pues 4 milímetros más por cada lado. Para pegarlos aquí. Este así y estos así. Y los vamos a meter aquí. Pero a esta cartulina le vamos a hacer aquí un corte para que se pueda levantar la solapa. Y los enganchemos. En vez de ir detrás, van a ir delante. He sacado dos grandes, que son cuatro. Y pequeñitos he sacado tres. Y he hecho lo mismo. Y luego veremos los que usamos. Entonces. Pues. A dos centímetros. Da igual por donde lo hagamos. Vamos a ver. Dos. Y dos. Le hago una rayita. Busco el centro. Cuatro con seis. Y. Uno y medio hacia cada lado. Vamos a poner. Uno y medio. O sea, a cero y a tres. Vale. Miramos. Que es a tres con uno. Vamos a hacer otra línea aquí. Tres con uno igual. Y vamos a bajar hasta el tres y medio. Tres y medio. Y tres y medio. Y nos va a quedar, pues aquí, un rectángulo. Y esto que mide tres, le vamos a quitar. Medio por cada lado. Y unimos arriba. Y las marcas que acabamos de hacer. Y tenemos que cortar esta parte de aquí. Esta línea de aquí, no. Entonces. Ahí. Ahí. Voy a hacer al revés porque no veo dónde está la línea. Y no quiero cortar más de lo que tengo que cortar. Vale. Entonces, esto se nos abre. Y ya podríamos hacer así. ¿Vale? Y se nos quedaría pillado. ¿Qué pasa? Cuando peguemos esto, no podemos echarle pegamento a esto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para pegarlo es, lo colocamos más o menos en su sitio. Donde iría. Hacemos la marca con lápiz. Y cuando lo peguemos, lo que tenemos que hacer es echar el pegamento aquí. Sin echárselo lo que es esta zona. Aquí no le echamos el pegamento. Aquí no le echamos el pegamento. täältamente la limpa. No le echamos el pegamento. Aquí no le echamos del pegamento. Así que no le echamos el pegamento como lo que está casando. Aquí no le echamos el pegamento. Inaches la mira. Cuarta parte. Así la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a poner un sobre. Y el sobre va a ser de 8x12. Voy a coger mi punch de sobres. 3x4,5. Vale. Este tamaño. 3x4,5. 6,5, 6,5. Es el papel. Vamos a coger la cartulina. Score line. Score line. Los 3 cuartos. Ahí. Vale. Así no lo veo. Así no lo veo. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Vale. Es que queda chulísimo esto. Lo único. Lo único que el piquito este, lo vamos a quitar. O al menos a doblar. O al menos a doblar. Hacia adentro. Voy a ver si lo puedo doblar hacia adentro y queda bien. Y si no, pues lo quito. Se puede quitar perfectamente porque no toca nada en ninguna cartulina. Así que hasta luego. Vale. Pues nada, sí. Estupendísimo. Estupendísimo. Vamos a ver. ¿Por qué voy a hacer? Uy. Hasta dónde llega. Para echar el pegamento. Aquí. Vale. Voy a estirar un poquito el pegamento. Vale. Pues así queda el sobre. A mí me parece que queda muy mono. Vamos a ponerle la cinta doble cara. Vamos a ponerle la cinta. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Esto lo dejo apartadito de momento. Y lo último que vamos a hacer, porque no he hecho ninguna en ningún álbum, es una cascada de fotos. Entonces, vamos a cortar una cartulina de 30 por 13 y en uno de los lados vamos a doblar a 13, a 14, a 15, a 16, a 17, a 18 y a 19. Y doblamos bien con el hueso, lo que tengáis, doblamos bien todo. Tiene que estar bien cuadradito. No me vale que se saca por los lados, no me vale que se saca por los lados, que esté torcido, nada. Tiene que estar bien cuadradito, tiene que estar bien cuadradito, todos bien doblados. Vale, luego vamos a cortar, vamos a cortar, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartulinas de 13 por 8 y un papel como si podamos decorar las cartulinas porque este va aquí, del tamaño que queráis. Yo ya sabéis que le quito 4 milímetros, tanto de largo como de ancho. Vale, y necesitamos otro papel para pegarlo aquí. Y luego vamos a cortar una de 7 por 21 y vamos a doblar a 4 centímetros por ambos lados. Bien. Luego les pegáis a todas estas cartulinas los papeles correspondientes y mientras hacéis lo demás lo dejáis que se vaya secando el pegamento para que se queden bien rectos. Voy a pegar ahora esta, luego pegaré esta. Y luego pegaré las demás tarjetitas. Y luego pegaré las cartulinas los papeles. Y luego pegaré las cartulinas los papeles. восcent fastidio. Y luego pegaré las cartulinas los papeles. Cosmundo. Y luego pegaré las cartulinas los papeles. Y luegoหมar. ¡Por quéвар idiots están Gracias por ver el video 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 Tenemos que ponerle el lacito Que va aquí Entonces lo vamos a poner bastante largo Como luego vamos a decorar no pasa nada Y más o menos por aquí Os digo de cuánto es De 17 centímetros Pero vamos que lo podéis poner más corto si queréis Porque en la curva vamos a darle igual Es lo que nos vamos a meter más para adentro No pasa nada Vale Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Y así se quedaría cerradito. Es que me encanta.